Y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, nosotros si no nos vamos para ningún lado, nosotros estamos aquí firmes, una veintiocho minutos de la tarde, ¿qué fue? Hombre, que preaviso el diablo, preaviso el diablo, mandamos para tu casa con todo y lo cual, cuando te calculemos las apretaciones, cuando te calculemos las apretaciones, si son cinco pesos le ponemos seis para que no vengan mayas, es así, yo no, yo cuando una gente me renuncia, no lo quiero ver al otro día, y cuando yo lo despido más, yo sé despedir gente por WhatsApp, yo no tengo que ver con eso. Fuera del aire, yo le voy a decir a quién es que vamos a despedir de su lado, de su lado, licenciada. Mira, Rabelo, aquí te tengo. Pero espérate, déjame presentar este segmento, ustedes no me dejan ni presentar los segmentos, me interrumpen, este segmento económico, el capítulo bursátil, llega a ustedes gracias al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre. Bueno, Rabelo, aquí te tengo, como lo habías pedido, a diez días del Super Bowl, las entradas al mismo, las entradas promedio, registran los precios más altos de la historia. Estamos hablando de los Chiefs y los 49ers, que estarían en este estadio de Las Vegas, y las entradas oficiales van, la más barata José Luis Rabelo, nueve mil ochocientos dólares a doce mil ciento veintiún dólares, la más barata. Pero es que de esa boleta no hay ya. No, de esa no hay ya. Esa era en su momento, cuando salieron a la venta. Cuando salieron a la venta. Pero eso se vende en varios días, en dos o tres días, como máximo, se venden todas, y entonces después tú tienes que comprar en el mercado secundario. Sí. Que es lo que aquí la gente le dice, que es mercado negro. Mercado secundario, la gente que compró su boleta, compró, pon tú, que la plataforma te deje comprar máximo seis. Tú compras seis, te quedas con dos, vende cuatro. Entonces tú la vendes al precio que tú quieres. Y plataformas, por ejemplo, como Ticketmaster, también te compran y te la tiran para adelante. Te la venden a un precio que el mercado diga. Mira, Ravelo, este estadio de Las Vegas, el All-A-Giant Stadium, ubicado en Paradise, que esto es en Las Vegas, Nevada. Sí, señor. Tiene una capacidad, en lo clara, 65.000 espectadores. Tiene capacidad de este estadio. Yo pensaba que era más grande. 65.000. Bueno, eso encarece las entradas. Sí. Eso encarece las entradas, porque si el estadio es más grande, hay una mayor capacidad y las boletas se hacen un poquito más económicas. Pero cuando los estadios son pequeños, se hacen más costosas. El VIP Premium está en oferta, atención Pedrito, 44.000 dólares cada boleta. 44.000 dólares cada boleta. El VIP Premium. Y están en oferta, tú ves. ¿Qué? Sí, así mismo. Tiene que buscar un billete, papá. Ajá. ¿Para ir al Super Bowl? Sí. Tiene que buscar un billete. Tú sabes que me mandaron por ahí la información que The Sphere, este centro de conciertos, tiene vendido todos los días. Es un centro, un edificio en forma redonda que por fuera y por dentro está lleno de pantallas de LED. Y tiene durante el día, el fin de semana del Super Bowl, tiene todo vendido a dos millones de dólares por cada video, Rafael Fernández. ¡Guau! Cada marca que quiera poner videos ahí, son dos millones de los verdes que tienen que pagar. Y a medida en que vaya acercándose la semana, se va poniendo aún más caro. La semana del Super Bowl. Super Bowl es el próximo domingo 11 de febrero. Pero ya tenemos confirmado que nuestra compañera Erika Valenzuela va a estar aquí con nosotros el viernes 9 de febrero. ¡Ay! Acompañando a Claudio Irujo. Y vamos a tener un viernes de Super Bowl. Vamos a hablar de Super Bowl, vamos a hablar de los comerciales, las marcas. La gente se estará preguntando por qué, Erika, y por qué Claudio. Lo que sucede es que el Super Bowl te comprende la parte de publicidad con los comerciales. Este comprende el medio tiempo, que es la parte artística, y la parte deportiva con el juego per se, con lo que es la parte del partido. Así que es un evento único en el mundo. Un evento que tiene tres aristas. Sí. Tiene la arista de espectáculo. ¿Quiere que va en el show del medio tiempo? Mira, déjame rebobinar esa parte. ¿Tú sabías que yo creo que la NFL tiene que cambiar de estrategia ya? Sí. Yo creo que la NFL tiene que cambiar de estrategia. La NFL tiene que buscar artistas que tengan punch, que tengan impacto. Artistas que estén pegados. ¡Guau! Artistas que estén pegados. No de que un artista, de que ven a lo gratis. Porque eso no es una ONG. ¿Eh? ¿Quién es el que va? Eh, ay Dios mío. Espérate, lo estoy buscando aquí. Eh, el que canta ayer, a veces, es el gran Oksher. ¿Oksher? Bueno, Oksher es muy... Bailarín, cantante. Tiene mucha popularidad en los Estados Unidos. Enciende. Pero a nivel internacional... Sí, ahí hay que ver. Es flojín, flojín. Sí, sí, sí. Ojalá lleve varios invitados importantes. Está la parte de espectáculo, que es el show del mediotiempo. Sí. Está el tema deportivo, porque es un partido que con un solo partido se define quién es el campeón de la NFL. Y está la parte que más nos importa a nosotros, y es la parte publicitaria. Todos esos comerciales espectaculares, creativos, costosos, con grandes figuras. Dice por ahí que a Lionel Messi le pagaron una borona buena. Muy buena. Porque fueron 14 millones para que salga un anuncio bebiendo cerveza. Sí. Bebiendo cerveza. Son buenos. 14. Son buenos. Estos son tres días de grabación y ya. Yo creo que lo hacen en uno. Sí. Sí, temprano. Le dicen, está aquí a las nueve. Y ya, en un día graban todo lo que hay que grabar. Y salen de él. Porque no te creas que Messi tiene muchos días disponibles. No. Así que, de nuevo, domingo 11 de febrero, Super Bowl, desde Las Vegas, Nevada. Se va a estar transmitiendo por CBS. ¿Hay una señal de CBS que venga íntegra, que venga lo que sale en Estados Unidos? Hay que confirmar. Hay que confirmar en la parrilla. Pero creo que sí, que CBS tiene una señal íntegra. Sí. ¿Qué es la señal en inglés? Yo, NBC, sé que está en los canales primos del 400 para arriba en Artis. Pero CBS no recuerdo. Hay que ver quién tiene eso. Si no, lo... Atención, Alejandro Jovine, que ese domingo tenemos que juntarnos en tu casa a ver Super Bowl. Claro. Es un clásico. Es un clásico. Siempre que hay eventos así, en la casa de él que nos juntamos. Es la realidad. Sí, señor. Mira, a ver las más informaciones. ¿Qué pasó? Aterrizando localmente, quería hablar sobre este tema que regularmente no se conversa en programas y que son temas económicos que uno debe de traer para edificar al público. Y es que con el paso de los años, con el paso del tiempo, ha ido aumentando la cantidad de visitas, la importancia, el protagonismo de lo que son las patronales. Y quiero hablar en específico de las patronales de Ocoa. Para que ustedes tengan una idea, las patronales de Ocoa producen, a nivel de ventas, esto ha sido confirmado por el alcalde, cerca de 100 millones de pesos en unos 10 días de patronales. Y ahí hay un movimiento económico importante porque tiene que ver con presentación de artistas, ventas de productos, comercialización de los mismos, activación de marcas, se disparan las ventas de combustible porque la gente tiene que echar combustible para sus vehículos, comida, restauración. ¿Otra vez el número? 100 millones de pesos. ¿Durante la patronal? Durante la patronal. ¿Cuánto dura la patronal? ¿15 días? 10 días. 10 días. 10 días. Ah, bueno. ¿100 millones en 10 días? Son buenos. Son buenos. Son buenos. Eso es un cálculo. Yo tengo mucho que no voy a Ocoa. Buenísimo. Tengo mucho que no voy a Ocoa. Estamos hablando de cabañas, supermercados, centros turísticos. Se benefician de lo que es estas patronales que en la parte de redes sociales podemos ver cómo se arman estos grandes tapones para entrar a Ocoa porque se ha disparado lo que es la visita y la cantidad de personas que va a Ocoa, a sus famosas patronales, donde hay presentación de artistas, donde las marcas aprovechan también para activar productos. Y miren cómo esto permea lo que es la comunidad, lo que es esta parte, donde ha ido creciendo también lo que tiene que ver con Airbnb, donde la gente va y se queda varios días allá, que prefiere quedarse varios días que irse y volver porque la entrada es muy complicada. Inclusive llega un momento en que las autoridades deben de cerrar la entrada al pueblo porque ya no caben más personas, no caben más vehículos. ¿Cómo? ¡Ay, mi madre! ¿Cerra el pueblo? Cerra el pueblo. ¿Ya se llenó? Ni entra ni sale nadie. ¿Cómo va a ser? Sí, así es que se pone Ocoa. Sí. Y, sin temor a equivocarme, debe estar en el ranking de las tres patronales más importantes del país, donde gracias a Dios no se registran estos importantes desórdenes. Eso es lo que le ha dado muchísimo éxito. La gente está como enfocada en disfrutar y en espectáculos artísticos. Eso es lo más importante, que en un evento de este tipo, donde se consumen muchas bebidas alcohólicas, pero se consumen muchas bebidas alcohólicas, las autoridades puedan tener el control de la situación y que no haya lamentables casos de peleas, discusiones, que se arme un tiroteo, una cosa, porque eso lo que hace es ahuyentar a la gente y entonces después la gente no quiere ir. Nadie quiere verse involucrado en un tiroteo, ¿eh? Y en un corre-corre, porque es que la bala no tiene ojos. Sí. Y en otras informaciones, siguiendo ahí, que tienen que ver también con República Dominicana y... Pero espérate, además de las patronales de Ocoa, ¿cuáles otras patronales son buenas? Escucho mucho las de Bonao, que son muy buenas, y las patronales de Puerto Plata. No, perdón, en Bonao es el carnaval, perdón. Bueno, las patronales de Puerto Plata, esas son las que más escucho. Pero a nivel de patronales, para Ocoa no hay. No, es verdad. No hay. Patronales, Ocoa. O sea, es un clásico, es un clásico, o sea, la fama... Y se ha mantenido en el tiempo. Se ha mantenido en el tiempo. Y se ha mantenido en el tiempo. La fama ha sido bastante. Mira, vamos a una pausa comercial, que tenemos unos break colgando. Tengo información aquí sobre nuevas marcas de hoteles que tú y yo hemos visitado, que se van a instalar aquí en República Dominicana. Podemos, tenemos que en algún momento tratar el tema del carnaval de la vega, Rafa. Carnaval de la vega. Yo creo que está en decadencia. Carnaval de la vega. Le ha hecho mucho daño el tema de los intereses y también lo que tiene que ver con pandemia. Pero vamos a hablar de eso luego de un break comercial. ¡Gracias!